Aves, rapaces y reptiles forman parte de la expóvida verde, con la idea de hacer conciencia para protegerlos. La gente venga y conozca especies que normalmente no pueden ver, que las puedan ver, no nada más en libros, en televisión, y que puedan tocarlas e interactuar con algunas, y sobre todo, bueno, darse cuenta que muchas especies de las que tenemos aquí no son el demonio que piensan en algunas comunidades y lugares. Diversas especies de aves como búhos, águilas o hasta sopilotes, y serpientes, lagartos y tortugas, forman parte de esta feria, una exhibición que se complementa con talleres y conferencias en educación ambiental. Tenemos una colección del 80% venenosas, tenemos ejemplares nacionales, exóticos, tenemos cascabeles, tenemos dos cobras, tenemos una serpiente de gabón, una víbora de gabón, tenemos boas, tenemos una anaconda, de las pocas anacondas que hay en exhibición aquí en nuestro país. Por la ignorancia y la falta de educación, lo primero que hace la gente cuando encuentra un animal es sacrificarlo, por el manejo, o incluso por el no saber qué es, lo más fácil para ellos es matarlo. Durante tres días, la Expo Vida Verde será un encuentro con la fauna silvestre, haciendo conciencia en la preservación de especies en peligro de extinción. Hugo Garizurieta, RTV, Más Noticias. Gracias.